¡Hola a todas y todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, desde el CRIA, os traemos una serie de pruebas, unos circuitos que podéis hacer desde casa con diferentes materiales. Os sirven desde calcetines, muñecos, cualquier cosa, cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un láser, pero no tenemos pasillo, así que, bueno, lo importante es pasarlo bien, divertirnos un montón y que la creatividad sea lo mejor que podáis desarrollar con estas pruebas. Bueno, aquí os dejamos las nuestras. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!